TV Azteca se ha caracterizado por tener entre sus filas a decenas de presentadoras que, además de talentosas, poseen una belleza indiscutible, tal es el caso de Vanessa Claudio, Tabata Jalil, Tintia Rodríguez, Laura G., Tania Rincón o Alexa Garza. Precisamente esta última fue quien se llevó los reflectores en esta ocasión, pues la conductora de Corazón Grupero elevó la temperatura y aceleró el corazón de los caballeros, pues en una de las últimas emisiones del programa aportó un vestido espectacular. En la instantánea podemos apreciar la sensualidad de la conductora de TV Azteca al lucir sus sexys piernas, sin embargo, lo que más acaparó las miradas de sus fanáticos fue el tremendo escote que tenía el vestido y terminó mostrando parte de sus pechos en pleno programa, según sus admiradores. Fue evidente que el público del programa no pudo contener sus comentarios y lo hizo a través de las redes sociales, en donde halagaron la figura de la presentadora de TV Azteca y elogiaron su belleza. Jaimes barra baja Hugo Alex, feliz fin de semana y muchos besos lanzando besos a la super mega top model más bella disfrutando del ambiente grupero muy mexicano. SIC. Sin embargo, esta no es la primera ocasión en la que Alexa rompe las redes con su hermosura, pues otro de sus vestidos causó furor hace un par de días, debido a que resaltó cada centímetro de sus grandiosas curvas. Por si no la conoces, Alexa Garza fue parte del programa de canto La Academia, a pesar de no haber obtenido el primer lugar, la artista ha logrado enloquecer a los caballeros durante su presencia en el programa Corazón Grupero. Con información del Instagram de Corazón Grupero y TV Azteca anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.